Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Capítulo 29 del podcast y hoy tenemos una nueva entrega de la serie Academia de la Menopausia en colaboración con Ginea. En entrevistas anteriores hablamos con el doctor Oriol Porta sobre suelo pélvico, sequedad vaginal e incontinencia urinaria y con la doctora Sánchez respondimos a las 20 preguntas más habituales alrededor de la menopausia. En este nuevo episodio, gracias a Ginea, he tenido la oportunidad de conocer y entrevistar a la doctora Francisca Molero, sexóloga clínica y médica. Esta es una de esas conversaciones para escuchar en bucle y si es con vuestras parejas, mejor. Hoy, en el podcast de Cristina Mitre, hablamos sobre cómo activar el deseo sexual, el amor y el sexo en los tiempos de Tinder. También de orgasmos y de diversidad. Sí, hablamos de sexualidad, que tiene mucho que ver con sensaciones, emociones, sentimientos y fantasías. Porque, como decía la doctora Ochoa en Hablemos de Sexo, todavía hay un gran desconocimiento sobre la sexualidad. Y lo que hace más daño es la falta de información o la información deformada. Y yo aquí sigo, en la fascinante Academia de la Menopausia organizada por Ginea, en Sitges. Y esta mañana he tenido uno de esos momentos fascinantes que yo estaba escuchando a mi entrevistada de ahora y está diciendo, bueno, qué gran podcast vamos a grabar y vamos a hablar de sexualidad. Que es la primera vez que en este podcast hablamos de sexualidad. Y espero que no sea la última. Tengo conmigo a la doctora Francisca Molero. Ella es sexóloga clínica, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología y directora del Instituto de Sexología de Barcelona. Bienvenida, doctora. Gracias. Un placer. Ha sido muy bonito escuchar esta mañana a la doctora porque, claro, ya les estaba hablando a los R4, que son los médicos residentes de cuarto curso ya, MIR, estudiantes, y les hablaba de sexualidad, ¿no? Porque cuando una mujer tiene algún problema sexual, al que se lo va a contar el primero es al ginecólogo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, porque es la puerta de entrada. Porque muchos de los problemas sexuales a veces no se identifican como sexuales, pero sí como genitales. Entonces es la primera puerta de entrada. Igual que en el caso de los hombres la primera puerta de entrada son los médicos de familia, en el caso de las mujeres la primera puerta de entrada son los ginecólogos y las ginecólogas. Claro, entonces si ese ginecólogo no sabe darle respuesta al problema de esa mujer, es muy probable que esa mujer acuda a otro especialista, ¿qué va a hacer? ¿Dónde...? Claro, es más difícil, es más difícil porque si el problema de la sexualidad le agobia mucho o lo pasa muy mal, pues puede empezar a pensar en sexólogos y buscar un directorio y entonces se puede liar muchísimo por saber si es un sexólogo clínico de tipo psicológico, médico, pero en realidad, claro, no es lo mismo de entrada, sin saber lo que te pasa ir a un sexólogo que ir antes a un médico en ese momento que es tu médico, que en el fondo lo conoces, porque normalmente el ginecólogo acaba siendo como el médico de cabecera de la mujer, ¿no? Porque tiene unas visitas continuadas, ¿no? Hay una relación diferente a otros especialistas. En la entrevista de hoy la verdad es que yo te estaba escuchando durante tu intervención y lo que he cogido han sido titulares de muchas de las cosas que has hablado porque has hablado un poquito de todo, pero me he quedado con una primera frase que me ha hecho recordar aquella increíble escena de tomates verdes fritos, no sé si te acuerdas, cuando la abuelita le decía, togo anda, coge un espejo y mírate lo que tienes entre las piernas, ¿no? Y una de las cosas que decíais hoy era, bueno, mastúrbate o podemos decir que es autoexplórate, ¿no? El autoconocimiento. ¿Cuántas mujeres hay que realmente no sabemos o no saben qué hay ahí abajo? ¿Por qué es tan importante explorarse? Claro, es verdad que hay muchas mujeres. También es verdad que las chicas más jóvenes cada vez se conocen un poquito más, pero es importante explorarte porque el conocimiento de uno mismo es importante a todos los niveles. Socialmente podemos entender que el saber qué piensas, el reflexionar sobre cosas de tu vida te ayudan a madurar. En cambio el cuerpo es como si estuviera en otra dimensión, ¿no? Y más si es un poco escondido. Lo que es cierto es que los genitales femeninos siempre han estado bastante ocultos. Ahora son más visibles con el nuevo cambio de hábitos, ¿no? El hecho de la depilación integral y de la depilación de genitales precisamente también ha favorecido de alguna manera que mujeres más jóvenes que utilicen este tipo de técnicas se miren, ¿no? No les queda otro remedio que mirarse y preguntarse qué es esto, ¿no? O cómo funciona, ¿no? Pero siempre ha sido el desconocido porque siempre ha estado un poco rodeado de tabú. Muchas veces las mujeres tienen además una sensación negativa hacia los genitales, ¿no? Que si el olor, que si a veces tengo molestias, picores, que si a veces me duele cuando tengo la menstruación. Es decir, en realidad normalmente no nos han enseñado a tener una actitud positiva hacia esa parte del cuerpo genital, ¿no? Bueno, de hecho con las niñas pasa mucho. Tú ves a un niño tocarse, autoexplorarse y no pasa nada. Pero ves a una niña y enseguida es como el que le quitan la mano. Bueno, efectivamente. Y piensa que la zona genital tiene mucho que ver con la sexualidad. Desde hace unos años se habla y es totalmente, yo creo que eso ha sido un avance importante, en que la sexualidad no solamente es genitalidad. La sexualidad es mucho más, claro que es mucho más. Es todo el resto del cuerpo, las sensaciones, tiene que ver con emociones, con sentimientos, con fantasías, tiene que ver con muchas cosas. Pero también tiene que ver con los genitales. Entonces, claro, unos órganos que van a intervenir también a nivel sexual, tanto si los acaricias, como si hay sexo oral, como si hay penetración vaginal o otro tipo de penetración, van a estar en contacto, ¿no? Entonces, tú te vas a sentir mucho más segura si conoces qué es lo que hay. Muchos de los problemas sexuales que tenemos es precisamente por desconocimiento. Algunas de las fobias, como el vaginismo, que es la imposibilidad de tener relaciones con penetración vaginal, muchas veces es por desconocimiento, muchas veces por miedo a lo desconocido, qué es lo que hay detrás, esta sensación que noto, qué desagradable es, ¿no? Y a partir de ahí se pueden formar unos miedos, unos mitos que pueden hacer realmente que la persona lo pase más mal y que no disfrute de su propia sexualidad. Por lo tanto, conocerse siempre es bueno, pero conocerse a todos los niveles y también a nivel genital, porque la vagina, la vulva, los genitales forman parte de nuestro cuerpo. Claro, porque lo confundimos mucho, ¿no? Muchas veces decimos vagina, ¿no? Pero la vagina es parte de una más extensa, tenemos la vulva, los labios menores, los labios mayores, la uretra. O sea, que, chicas, coged un espejo y miraos, ¿no? Efectivamente, y tocaros. Y además, yo aconsejaría también otra cosa, que cuando se miren, no busquen modelos estándares, ¿no? Es decir, porque las vulvas son muy variadas, son como señales, sellos de identidad también. Porque cada persona somos diferentes y hay montones de vulvas. Corre por internet un mosaico que ahora nos ha... De vulva, de vulva, Valerie. Exactamente. Debo dejar el link para que lo veáis. Que es realmente fascinante, porque hay muchísimas vulvas, ¿no? Entonces, precisamente la gracia está en la diversidad, ¿no? No en ser todo homogéneo, pero vale la pena mirarlo. Mirar cómo son los labios menores, mirar cómo son los labios mayores, entender cómo funciona el clítoris, que muchas veces confundimos, ¿no? Y pensamos que solamente que el clítoris es el glande. Pero el clítoris tiene además un cuerpo, tiene además unas cruras, tienes unos bulbos cavernosos, la entrada en la vagina, la vagina que es un órgano espectacular también, porque está lleno de rugosidades que permiten que se distiendan y que en pocos segundos de excitarse, 5 o 10 segundos, se pueda alargar hasta dos tercios de su tamaño inicial y lubricar. Todas estas cosas son fundamentales, son muy importantes para la satisfacción sexual, porque te conoces, porque sabes un poco cómo funciona. Una de las cosas que contabas era que la sexualidad se construye, igual que la personalidad. Explícanos un poco ese concepto. Sí, sí. A veces, claro, es que en realidad no hemos tenido demasiada educación sexual, hemos tenido muchos tabús, pero no solamente en este país, sino a nivel general, prácticamente la sexualidad siempre, sobre todo la sexualidad de la mujer ha sido muy controlada, muy controlada porque tenía que ver con una cosa, que era la descendencia de la especie. Y entonces eso ha sido muy controlado para saber quién era el padre y cómo tenía que ir la herencia de esa futura criatura. Y eso lo hemos pagado un poco las mujeres. Entonces, la sexualidad es algo, es una parte estructural de la persona. Nacemos con ella y morimos con ella. Pero eso no significa que siempre sea de la misma manera. Es decir, un niño, cuando nace una niña, todo el mundo entiende que se tiene que socializar, aunque seamos un ser social. Todo el mundo entiende que hay una serie de normas que dependiendo en el lugar donde viva, dependiendo de la sociedad donde esté, pues le va a enseñar de una manera a otra. Desde cómo hablar, hasta cómo sentarse, hasta cómo coger un plato o un tenedor. Pero, en cambio, con la sexualidad nos da la sensación de que no. Y no es cierto. Hay una sexualización durante toda la vida. Es decir, nosotros vamos aprendiendo cosas. Aprendemos, nos dicen una serie de normas que nos explican directamente o implícitamente. Nos enseñan modelos. Nos dicen cómo tenemos que actuar. Nosotros vamos incorporando cosas que vamos aprendiendo a nivel teórico, pero también con nuestra propia biografía. Eso es sexualizados. Nosotros somos seres sexualizados que vamos aprendiendo y desarrollando nuestra sexualidad durante toda nuestra vida. Era curioso porque decías, estamos hablando de la importancia que es conocer los propios genitales, autosploraxe, etc. Pero también hablabas que en la sexualidad tiene mucho que ver los sentidos. O sea, más allá de que pongamos el foco en nuestros genitales, hablabas de la piel, de la sexualidad y la piel. Y me gustó este tema de la piel porque yo como les hablo tanto de la piel en este podcast vamos a profundizar en eso, en recuperar. Decías una frase que me pareció genial que tenemos una hipertrofia cognitiva. Sí. Sí. Desarróllalo porque me pareció genial. Sí, tenemos una hipertrofia cognitiva porque estamos en una sociedad de resultados, de rapidez. De hecho, todo lo que nos hace sentir bien y porque es lo que nos refuerza la sociedad donde vivimos tiene que ver con los éxitos conseguidos, con los objetivos, con el control, con la planificación. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Que nos pasamos muchísimas horas del día en este clima de control. Y luego pretendemos llegar a casa, hacer un chasquido con los dedos y pasar a la parte sensorial, dejarnos llevar y disfrutar. Es decir, porque además hay que entender una cosa importante y es que la sexualidad es sentir, sentir los sentidos, ¿no? Y realmente nuestros sentidos durante el día prácticamente no los utilizamos. Los utilizamos, pero no somos conscientes de utilizarlos. Entonces, hay una diferencia entre reconocerlos y usarlos, que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Y como decías, es verdad que podemos tener muchos estímulos visuales, pero cuando tienes muchos estímulos visuales, a la larga acabas no discriminándolos, porque ya no te hacen efecto, ¿no? La piel, que tú decías. Mira, la piel es el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo humano. La piel dice muchas cosas de nosotros, porque además nosotros tenemos una relación especial con nuestra piel y nos preocupa muchísimo. Nos preocupa cuando aparece algún tipo de herida, de eritema, de eczema. Nos preocupan los granitos. ¿Por qué nos preocupa tanto? Pues porque en el fondo es como una presentación nuestra de cara al exterior a los demás. Por eso la piel es importante. Pero también la piel es súper importante porque todo el mundo sabe que el contacto piel con piel es una de las cosas que favorece más la intimidad y el vínculo, ya desde los niños pequeños con los padres, ya desde los hermanos a los padres, los acaricias, los tocas, pues en una pareja o en alguien con el que realmente quieres compartir un espacio común o un día o una noche de sexo o una mañana, pues el tema de la piel es fundamental. Por eso yo os insisto tanto que os apliquéis la crema con amor. O sea, vosotras mismas, que cuidéis de vuestra piel porque ese pequeño gesto, esa cosa tan sencilla, nos hace sentir bien. Muy bien. Decías también, hablabas de la percepción del orgasmo, ¿no? Como que el orgasmo está, bueno, el orgasmo con penetración que era como... Magnificado. Magnificado completamente. Sí. Sí, porque además es que es curioso porque yo creo que es uno de los grandes, de los nuevos mitos que nos han impuesto a las mujeres. Es decir, las mujeres muchas veces no hemos necesitado llegar al orgasmo para pasárnoslo bien en una relación sexual y no hemos tenido ningún problema. Y ahora parece que si no tienes un orgasmo como tienes que tenerlo, que nadie sabe que eso significa, o tienes multiorgasmos, pues parece que la relación sexual no tenga ningún tipo de valor, ¿no? Entonces eso es importante, es importante. El orgasmo no deja de ser una percepción subjetiva, un intenso placer, pero que forma parte de la respuesta sexual. También decíais en la presentación que realmente no existen las mujeres que no tengan orgasmos, que igual no son capaces de saber que eso realmente es un orgasmo. Efectivamente. Y es porque a veces hay más diferencia entre hombres y mujeres, por ejemplo, en la conexión entre lo que piensan o sienten y el funcionamiento genital. Por ejemplo, un hombre tiene una erección, tiene una eyaculación y percibe perfectamente un orgasmo. Y hay eso que el orgasmo no es la eyaculación, pero sabe identificarlo, ¿no? Una mujer a veces ni siquiera sabe si está excitada. Ni siquiera sabe si está excitada aunque sus genitales estén lubricando. Porque a veces, porque hay más disociación, porque estamos muchísimo más condicionadas por toda la educación que hemos recibido y por toda la influencia sociocultural. Entonces es importante también con el tema de las expectativas, ¿no? Es decir, nos han vendido una moto en el fondo. Me encantó lo de la fantasía. Habla de lo de la fantasía. Claro. Nos han vendido totalmente una moto. Nos han dicho que, bueno, pues que el orgasmo tiene que ser de una manera determinada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la mayoría de veces pues el orgasmo pues no es. Y además es que yo no soy como la persona que estoy viendo en la televisión o que me está explicando. Soy otra persona diferente y siento de otra manera diferente, ¿no? Y a veces no existe esta conexión. Y cuando te explican yo nunca he llegado al orgasmo, por ejemplo, a veces les preguntas, bueno, pero tú cuando te citas ¿qué pasa en tu cuerpo, no? ¿Cómo reaccionas tu cuerpo? Y a veces te están dando información sobre cómo funcionan sus genitales que en realidad sí que han llegado a un orgasmo. Lo que pasa es que no lo identifican, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Trabajar y enseñarles un poco la conexión con el placer. Y es que las fantasías ahí son súper importantes. Claro que sí. Sobre todo porque muchas veces a la mujer se le ha enseñado que penetración es con orgasmo. O sea, que para que haya un orgasmo tiene que haber una penetración. Claro. Y eso sabemos ya que no es en absoluto cierto. Es más, sabemos que el único órgano que existe en la especie humana que no tiene otra función nada más que la de dar placer es el clítoris. Es que no tiene otra función. Por lo tanto, la manera más fácil de que una mujer desarrolle toda su respuesta sexual hasta llegar al orgasmo es una estimulación adecuada del clítoris. Y toda esta clasificación que hay de los tipos de orgasmos que pueda haber, ¿eso realmente es así o...? Bueno, la verdad es que cada mujer puede tener miles de orgasmos diferentes y los va a tener porque va a depender mucho como hablamos de que es una percepción subjetiva de cómo valore ella la experiencia o cómo se imagine de cómo está. Hemos hablado también esta mañana de una cosa muy importante que son los inductores internos. ¿Y eso qué significa? Que tú puedes tener al lado al mejor amante del mundo pero si tú no estás motivada te da lo mismo o puedes llegar a sentir poco. En cambio, puedes tener a una persona que a lo mejor no es tan increíble o incluso tiene ciertas dificultades amatorias pero tú tienes unos inductores en los que piensas que quieres pasártelo bien, estás motivada a disfrutar, estás motivada a compartir y tienes la mayor experiencia sexual de tu vida y la sensación de orgasmo y tienes un orgasmo que es muy diferente al que puedas tener en otros momentos. Precisamente esa es la gracia, la variabilidad, no tener siempre lo mismo. Hay múltiples orgasmos dentro de una misma mujer igual que las perfecciones son totalmente subjetivas dependiendo de cada persona. Lo que pasa es que la vida moderna o la vida diaria de ahora no nos lo pone nada fácil, ¿no? No. Porque por un lado están las expectativas y por otro lado está el cansancio general y que vivimos también somos una generación de mujeres agotadas que nos piden mucho, ¿no? O sea, darlo todo en el trabajo, llegar a casa, los niños y luego encima tener multiorgasmo. Demasiada presión, es verdad, es demasiada presión y fíjate una cosa importante en esto, de hecho muchas mujeres te dicen que no tienen ganas de tener relaciones sexuales pero en cambio y piensan que tienen un problema, un problema de deseo, pero en cambio tú le haces una pregunta muy simple y le dices bueno, pero cuando te pones te lo pasas bien y te dicen ah sí, entonces me lo paso estupendo lo que me cuesta es ponerme, ¿no? Eso se llama pereza y se llama mandra y eso nos pasa por lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero si cuántas veces tú has quedado un mes antes con tu amiga para ir al cine o para hacer algo que realmente te apetece muchísimo y en el momento en que quedas te hace muchísima ilusión y cuando va llegando el día o cuando llega el día piensas madre mía, por acá haber quedado si yo estaría mucho mejor en casa pero en cambio rompes la pereza vas y te lo pasas estupendamente, ¿no? Eso pasa muchas veces con el sexo y es porque realmente estamos muy agotadas, pensamos poco en sexo y entonces si pensamos poco en sexo es difícil que te venga la inspiración de repente. ¿Y cómo nos podemos motivar? Pues mira, hay un ejercicio muy práctico que yo siempre les digo a las mujeres que hagan de vez en cuando y que yo creo que es una herramienta muy importante. Mira, partimos de la base de que es muy difícil desear en lo que no piensas, ¿no? Yo les digo, mirad, a mí me gusta mucho el chocolate negro pero si yo no pienso en ir a comprarlo al súper no me lo como. Antes de comérmelo tengo que pensar en que lo voy a comprar, ¿no? Pues con el deseo y el sexo pasa exactamente lo mismo. Entonces yo les digo, mira, un ratito cada día o cada dos días es importante vamos a unir una cosa muy fisiológica y muy física con una cosa mental, ¿vale? Yo les digo, imaginaros, intentar recordar un recuerdo especialmente erótico para vosotros, para vosotras, que si, a ver si lo tenéis en mente, si lo tenéis y lo identificáis es genial porque lo podéis traer al presente y casi, casi sentirlo, pero si no, os lo podéis imaginar y os montáis una fantasía determinada. Muy bien, cuando ya lo tenemos eso en la cabeza, entonces vamos a ver ahora cómo funcionan los ejercicios de Kegel que es activar la parte de suelo pélvico y genital y eso nos va estupendo si lo hacemos cada día, ¿vale? Entonces vamos a hacer esos ejercicios, ¿no? Como si tuvieras ganas de orinar y cortaras el chorro pero sin orinar, ¿no? Como tirar hacia arriba la vagina, ¿no? Y cerrar el esfinteranal, ¿no? Como esa sensación hacia arriba. Cuando tú la tienes identificado, que lo puedes hacer de manera más lenta o manera más rápida, te darás cuenta de que si lo haces de manera rápida, a veces notas una sensación de cosquilleo. Pues esa sensación de cosquilleo la conectas directamente con ese recuerdo especialmente erótico. Entonces estás haciendo dos cosas. Primero, mantener en buenas condiciones tu suelo pélvico y segundo, activar tu deseo porque estás pensando en algo positivo, estás pensando en algo que te produce placer, que has deseado, que deseas, ¿vale? Y entonces es una manera de activar el deseo. Y ahora seguro que están diciendo y esto cada cuento hay que hacerlo. Pues esto si se puede hacer cada día, estupendamente. Estupendamente. Ya tenemos tarea. Otra de las cosas que comentaste y será todo el tema de la disfunción sexual y hablabas mucho que el tema hormonal, que la influencia hormonal no es tan determinante. Sí, sí. Efectivamente. Efectivamente. Estamos pensando en la menopausa que nos faltan los estrógenos y entonces, bueno, pues tal, pues ya que todo va a ser un horror y realmente no es tanto la causa hormonal, sino... Efectivamente. ¿Y por qué decimos que no es tanto la causa hormonal? Porque una mujer de 55 años, menopáusica de hace 5 años, se enamora y tiene un deseo enorme, igual que si tuviera 30 y es capaz de lubricar y porque tiene, porque realmente le apetece muchísimo. Luego, es la menopausa, la menopausia, perdona, el único o realmente el factor determinante. No. Claro que los estrógenos tienen una repercusión en el cuerpo, por supuesto, pero eso va a variar mucho también de las personas y todos lo sabemos. Hay gente que tiene síndrome premenstrual y hay gente que no. Hay gente que tiene un ciclo menstrual determinado diferente a otro, ¿no? Claro que influyen, pero no son determinantes. En el hombre sí que es cierto que si hay una pérdida de testosterona, tiene una relación directa con la líbido y con la erección. Pero en la mujer no está en absoluto tan claro. Sí que es cierto que cuando hay un bajo deseo en estas edades, pues el dar algún tipo de estrógeno o de tratamiento hormonal puede ayudar sobre todo a mejorar el clima para que los neurotransmisores que tienen relación con el deseo, como es la dopamina, realmente actúen en mejores condiciones, ¿no? Pero no es en absoluto determinante, excepto para mantener la vagina en buenas condiciones, que eso sí que es importante si tiene sequedad. Sí, porque decías que lo que sí tenía que ver muchas veces esa falta de deseo sexual podía ser la propia percepción de la salud, ¿no? Mucho más que las hormonas, sino cómo nos veamos nosotras de sanas o cómo nos sintamos. Efectivamente, efectivamente, y eso lo ves mucho, mucho en consulta. Tú ves a una persona, por ejemplo, que incluso nace mucho, una mujer joven de 43 años en la primera sesión de quimio por un cáncer de mama. Pues esta señora que además evidentemente... Que soy yo en dos años, o sea, imaginaos que vos me veis a mí, pues imaginaos una de 43, que no hay tanta diferencia. Exactamente, pues imagínate esta persona que además tenía una muy buena relación de pareja, estaba muy enamorada de su pareja y que encuentra el mazazo de este diagnóstico y que le cambia la vida. Bueno, pues ella, una de las cosas que decidió y que hizo es que ella no iba a cambiar determinados hábitos de su vida que para ella eran importantes por el proceso de la enfermedad, porque no quería sentirse enferma. Entonces, en la primera sesión de quimio, justo cuando acabó, vino y dijo, a ver, ¿esto cómo me puede repercutir a mí sexualmente? Porque yo quiero estar preparada y si esto me va a producir sequedad, yo quiero un lubricante, yo quiero un hidratante para continuar. Entonces, cualquiera diría, esta señora tiene una enfermedad muy grave, ¿cómo es posible que esté pensando en sexo? Pues porque no se sentía enferma. Le habían diagnosticado una enfermedad, pero no se sentía enferma. En cambio, te encuentras a otra persona que, por ejemplo, pues tiene, pues no sé, un problema de rodilla, ¿no? O tiene un colon irritable y se siente absolutamente enferma. Entonces, una persona que se siente absolutamente enferma realmente no tiene ganas de tener relaciones sexuales y es uno de los factores claves precisamente en la insatisfacción sexual. Decías también además que las mujeres estamos polimedicadas, todo el tema de la ansiedad, la depresión. Sí, eso es una de las cosas que tenemos que revisar y yo creo que tienen que revisarlos no solamente el sistema sanitario y los profesionales sino también toda la población en general. es como si nos cuesta aceptar la expresión de las emociones, las emociones que consideramos negativas. Por ejemplo, ¿qué es lo que más se medica en las mujeres? La depresión, la tristeza, la ansiedad. Realmente una cosa es una depresión una depresión endógena o una depresión reactiva, un diagnóstico de depresión, pero muchas veces no son depresiones sino son estados depresivos que simplemente igual requieren otro tipo de tratamiento o otro tipo de abordaje, pero es como si todo lo que tuviera que ver con lo que nosotros tiene relación con algo de sufrimiento que es estar triste, llorar, en el fondo son mecanismos adaptativos, adaptativos para superar lo que tienes y ahí no se nos ayuda, se nos dan fármacos. ¿Y cómo se puede ayudar a alguien? Porque yo sé que muchas de las mujeres que nos pueden estar escuchando ahora están en ese momento vital de lo tengo todo o tengo todo lo que necesito para ser feliz y me siento triste. Tengo como esa sensación de vacío, como que no llego a nada, que no lo hago bien y eso, claro, repercute, por supuesto en tu vida sexual, vamos, sin ninguna duda. Si realmente no es una depresión endógena, ¿cómo se puede ayudar a esas mujeres a salir del bache? Pues básicamente centrándose en ellas. Esto es muy importante, ¿vale? Porque las mujeres por el papel y el rol social que tenemos siempre estamos pendientes de los demás, siempre estamos en el último lugar, los demás son más importantes que nosotros. pero hay veces que la propia biología se nos pone delante y nos dice ya vale, a partir de ahora te vas a dedicar un poquito a ti y cuando nos dice ya vale, hay que dedicarte un poco, hay que hacerle caso y en ese momento lo que pasa es que para la mujer a veces tiene una, esa sensación es muy extraña porque piensa que igual es egoísta, que igual está dejando de hacer cosas que para ella es importante. No, yo puedo estar confusa, yo puedo estar pero ¿qué es lo que realmente me pasa? ¿qué es lo que realmente me pasa? Y a veces hay que saber posicionarse y sobre todo dedicarse tiempo y tiempo para estar mejor pero también para reflexionar, es decir, espacio vital, eso es muy importante. Por eso yo siempre digo que salgan a caminar o salgan a correr o sencillamente esos cinco minutos que te estás echando la crema que estés de manera consciente en ti, o sea, el aquí y el ahora el mindfulness que todo el mundo se piensa que tenemos que hacer mindfulness, pues cuando te des la ducha te estés enjabonando, enjabónate, cuando te estés desmaquillando, desmaquillate. Efectivamente, efectivamente Cristina porque hay una cosa muy importante en esto y es que cuando tú le preguntas a alguien si es feliz por ejemplo la diferencia entre sí y te dice pues sí, soy feliz, ¿no? Vamos, yo te lo digo aquí, soy súper feliz. Exactamente y otro que te diga soy muy desgraciado salvo que te haya ocurrido algo puntual en ese momento que lo explique, las vidas de las personas son bastante parecidas en general, ¿vale? Entonces, el que tú te sientas feliz o muy desgraciado depende de muchas cosas, pero fundamentalmente de la valoración y el reconocimiento de los momentos buenos que tienes. es la gratitud y los movimientos y darte cuenta que por ejemplo ahora estamos aquí en un sitio precioso viendo el mar, eso es agradable, nos hace sentir bien. El que yo reconozca que eso me hace sentir bien me va a ayudar a hacer esa valoración positiva de las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que te digo. ¿Qué significa Mindfulness? Significa darte cuenta de los pequeños detalles, reconocerlos y realmente vivirlos en ese momento porque muchas veces no vivimos el presente, vivimos del pasado que no podemos recuperar o del futuro que ni tenemos ni idea de por dónde va a ir. Preocupándonos de lo que está adelantándonos, ¿no? Que yo creo que esa es una actitud muy de las mujeres, estar continuamente adelantándonos a lo siguiente y hacemos la tesis doctoral en la cabeza de cuando llegue tal, qué pérdida de tiempo, ¿eh? Claro, porque no vivimos. Hablabas de otra cosa también que me gustó mucho, de las habilidades eróticas, ¿no? Estas parejas que tienen una relación estupenda, que se quieren muchísimo, pero que sexualmente, pues por el día a día, aquello se va perdiendo. había que recuperar la habilidad erótica, pero claro, si nadie te lo enseña, ese es el problema y tú, muchas mujeres también tienen reticencia, ¿no? Dicen, los tupper sex y tal, pero lo ven un poco como que no son ellas. Entonces, ¿cómo pueden recuperar o aprender esas habilidades eróticas? Claro, fíjate, es que en realidad no nos la han enseñado nunca. Algunas veces nos ha ido bien porque cada uno tiene ciertas habilidades, ¿no? Pero en realidad no nos han enseñado habilidades eróticas. Habilidades eróticas significa lo que hablábamos antes de la sensorialización, de los sentidos, pero también de la actitud, del mensaje corporal, de la comunicación no verbal. Es decir, ¿cuántas veces la comunicación no verbal te dice muchísimas más cosas que lo que estás diciendo, ¿no? por verbalmente y oralmente. Y de hecho, el erotismo y la seducción tiene que ver muchísimo con la comunicación no verbal. Pero claro, el erotismo y la seducción tiene que ver con las ganas de, con las ganas de. Entonces, si tú haces las cosas por hacer, pues no tienes las ganas de y por lo tanto no tienes esa motivación, ¿no? Pero la parte sensorial, claro, sobre todo, cosas tan sencillas como que se nos olvidan a veces, como el olor de la piel de la persona con la que quieres estar. Todos somos capaces de reconocer el olor de nuestra pareja si nos pusieran los ojos cerrados y nos pusieran allí diferentes. Pero en cambio, se nos olvida cuando, por ejemplo, le abrazamos o cuando, por ejemplo, le tocamos de notar esa sensación de olor, ¿no? O el hecho de tocarlos con la sensación de querer tocar. Ese querer notar que noten esas sensaciones, ¿no? El tener, el ir poco a poco o rápido, depende del momento, ¿no? El tocar con dulzura, pero saber tocar, ¿no? El tema, por ejemplo, de la estimulación erótica. Hay muchas mujeres que en realidad nunca o nunca han dejado que les toque, ¿no? Por pudor, por muchas cosas y sus parejas tampoco han sabido tocar, ¿no? Porque también se han sentido muy inseguros porque de alguna manera cuando empiezas a hacer algo tienes que tener un refuerzo de que aquello va bien para poder continuar. que saber tocarte a ti para explicarle al otro dónde te tiene que tocar. O sea, dónde son las teclas del piano para que tú te pongas. Claro, porque el otro no es adivino o la otra no es adivina, ¿no? Entonces, las habilidades eróticas tienen que ver con eso, con la incorporación de todos los sentidos y de todo el cuerpo y sobre todo la motivación de en este momento un ratito pueden ser cinco minutos, pueden ser diez minutos, puede ser dos segundos de quiero, estoy motivada para que te des cuenta de que yo de alguna manera te deseo de que de alguna manera te estoy seduciendo. Como reconoce la doctora Molero, la sexualidad es una parte integral de la vida humana. Tiene que ver con la reproducción, pero también con el placer y la intimidad. La falta de deseo sexual puede aparecer por múltiples motivos, como en la edad, la aparición de enfermedades, el uso de ciertos medicamentos o por cambios en el estado de ánimo. Ginfield de Ginea es un complemento alimenticio para mejorar la salud sexual de la mujer gracias al extracto de tribulus terrestris que promueve el deseo y la capacidad sexual, el crocus sativus o azafrán que estimula la líbido y la damiana que junto a la vitamina A contribuye a la lubricación de las mucosas, algo vital sobre todo en la menopausia cuando la bajada de estrógenos produce una mayor sequedad vaginal. Ginfield se vende en farmacias y para farmacias. Gracias a Ginea por este consejo experto. Otra cosa súper interesante de la charla de hoy decías claro que la plenitud sexual de una mujer es a los 40 años justamente cuando empezamos a tener la perimenopausia a la vuelta de la esquina cuando muchas mujeres se están sometiendo a tratamientos de fertilidad tenemos ahí un mogollón claro es que eso es así fíjate que yo no sé qué pasará dentro de 30 años con las personas que han nacido con otros inputs y con otra información sexual diferente a la nuestra pero lo que sí que es cierto es que la plenitud de la mujer sí que está sobre esa edad ¿por qué? pues porque tiene una madurez determinada tiene unos conocimientos y tiene una experiencia y esa experiencia tiene que ver con desarrollar mejor lo que hablábamos antes de esas habilidades de ese saber estar de esa satisfacción sexual y coincide encima pero a veces la sociedad es un poco esquizofrénica nos pone en dos disyuntivas que son totalmente contradictorias plenitud pero al mismo tiempo empieza el climaterio puede empezar el climaterio puede empezar los cambios hormonales relacionados con la decadencia relacionados con la menopausia esa cosa tan horrible relacionado con problemas entonces es como que no nos dieran tiempo bueno si a los 20 años no eres una persona que no sabes que te falta desarrollo que te faltan muchas cosas y a los 40 que entras que empiezas empiezas con todos estos aspectos que te atribuyen de manera negativa ¿cómo queda la sexualidad femenina? como si no existiera claro claro hablabas también el cambio en la reafirmación de la sexualidad de la mujer ¿cómo ha cambiado nuestro papel dentro de las relaciones? o dentro también el papel de la mujer en la sociedad que está muy bien porque nos hemos reafirmado pero al mismo tiempo tengo la sensación de que algunos hombres ven esa reafirmación como una amenaza ¿no? sí sí algunos hombres la ven como una amenaza otros lo ven como una oportunidad pero los que lo ven como una oportunidad también se sienten realmente confundidos y se sienten un poco perdidos los que lo ven como una amenaza es que esto ya no tiene vuelta atrás o se lo trabajan o se lo hacen mirar o realmente no tiene vuelta atrás porque la mujer de repente no va a volver a las cavernas y los que realmente tienen claro que ellos pueden sacar ventaja también porque esto es una cuestión de equipo el tema está en que están bastante perdidos porque no saben muy bien cómo actuar porque claro fíjate la mujer tira para adelante es el motor y se puede equivocar pero es ella la que decide la que va diciendo no, no pues yo voy por aquí quiero esto y tal entonces aún los fracasos entre comillas no son fracasos porque eres tú la que avanzas pero claro imagínate un hombre que ha tenido durante muchísimas generaciones durante bueno un rol determinado donde le han dicho cómo se tiene que comportar con las mujeres cómo tiene que ser su sexualidad respecto a las mujeres y se ha sentido y eso es lo que le han enseñado de repente se da cuenta de que ese modelo ya no sirve que las personas con las que se relacionan no quieren eso y entonces ahora qué hago como las mujeres tampoco tienen muy claro todavía cuál es el equilibrio porque vamos tirando porque partimos de una desigualdad importante es decir nosotros vamos tirando hay todo un grupo bueno de hombres que están un poco perdidos el hecho de estar perdidos no pasa nada simplemente hay que reconocerlo y seguir avanzando pero eso hace por ejemplo que en el caso de los chicos más jóvenes de los adultos jóvenes ¿cómo se traduce eso? claro pues fíjate se traduce en que los mayores consumidores de productos como el Viagra el Levitra es decir los productos que se utilizan o el Cialis para la disfunción eréctil se utilicen más en gente joven que casi en gente mayor cuando la gente joven no lo necesita físicamente ¿y por qué son grandes consumidores de Viagra? pues porque básicamente utilizan mucho el alcohol y otro tipo de drogas para socializar porque tienen que convertirse en los mejores amantes tienen que ser exponer allí todas sus plumas para ser los elegidos y entonces necesitan darse el valor que lo utilizan a través de esto pero como saben que el alcohol y otro tipo de drogas son inhibidores porque lo han comprobado y saben que si se pasan no van a tener una erección y van a tener problemas utilizan muchas veces el fármaco precisamente para poder funcionar y eso que vemos te explica un poco lo que hay detrás que lo que hay detrás precisamente es esa inseguridad esa sensación de no saber por dónde camino las expectativas esa mala gestión de las expectativas pero yo creo que aquí que es otra discusión que nos daría para largo todo el tema de la pornografía a la pornografía a la que estamos expuestos claro uno se piensa que son eyaculaciones de 20 minutos que las vulvas son todas perfectas que las mujeres tienen orgasmos seguidos cuánto daño hace esa pornografía a la vida sexual y sobre todo a mí una de las cosas que más me preocupa es los adolescentes están expuestos a toda esa pornografía porque tú antes tenías los dos rombos en la televisión y como te viesen bueno o ibas a un videoglobo buscar pero es que tú ahora te metes en YouTube y todo ese contenido que hay de pornografía cómo afecta a las nuevas generaciones claro eso es uno de los temas que realmente nos preocupa y hay muchas líneas de investigación al respecto tú me has hablado de adolescentes pero yo lo extendería un poco más y te diría que adultos jóvenes ahora casi que están llegando a los 40 de hecho la única fuente de información y el único modelo realmente que ha tenido más importancia en ellos ha sido el modelo pornográfico porque han utilizado y han usado mucho la pornografía y claro el problema de la pornografía es que si tú tienes un modelo de otro tipo de modelo de educación sexual que contrarrestar puede ser más crítico pero si el único modelo que tienes es el de la pornografía se te acaba olvidando que eso es ciencia ficción y acabas pensando que eso es realidad y adaptando ese modelo a tu vida con lo cual es imposible hay problemas de frustración por no cumplir las expectativas pero es que encima no es eso lo que realmente te hace sentirte bien ni a ti ni con la persona que compartes pero además es que con el tema de la pornografía claro se está viendo y eso es una de las cosas que más nos llama la atención o nos necesitamos yo creo que profundizar es que todos sabemos o todos podemos entender que a nivel cerebral de estructura cerebral sabemos que un músico por ejemplo hay determinadas áreas que tiene mucho más desarrollada que una persona que no es música o no es músico y eso lo sabemos a través de la neuroimagen y de otro tipo de técnicas ¿por qué? porque cuando tú haces una cosa y la utilizas mucho acabas estableciendo cada vez más conexiones neuronales que te facilitan eso es como un mapa cuando tú hablas un idioma luego tienes más facilidad para aprender el segundo el tercero efectivamente y eso cambia estructuralmente tu cerebro bueno pues estamos viendo realmente que una persona que esté sometida básicamente a una influencia pornográfica tanto en mucho consumo como no en tanto consumo pero que los únicos patrones sean esos también pueden cambiar la estructura cerebral esas conexiones y tener una vivencia y una percepción diferente de las cosas entonces eso es lo que realmente nos preocupa también y lo vemos vemos en consulta gente joven de treinta y pico cuarenta años que te dice que realmente que es que no hay cosas que les exciten es decir la actividad cotidiana con su pareja bueno están con la pareja porque los quieren porque tienen intimidad porque son buenos madres o padres porque económicamente están confortables y a nivel sexual pues bueno no está mal y eso que son gente físicamente atractiva y tal pero no tienen el suficiente atractivo más que atractivo la intensidad del estímulo al que están acostumbrados eso es una enfermedad eso es un problema se podrá considerar de momento no se considera una enfermedad en el momento en que realmente eso repercuta en toda la vida y de alguna manera se puede atractivificar es una continua insatisfacción personal porque te crees que te estás perdiendo algo ¿no? crees que sí o que realmente simplemente piensas que tu vida sexual con una interacción humana en este caso con otra persona pues es es así no es tan interesante o no es tan excitante o tan intensa como puede ser pues tener una interacción pues a nivel virtual ¿no? por ejemplo o incluso bueno ya no hemos hablado pero ya se hablará del tema de los de los de los robots sexuales ¿no? que ese es otro tema ¿no? que en realidad como todo va tan rápido es difícil analizar hacia dónde vamos ¿no? ¿y cómo se trabaja eso? si alguien que nos está escuchando tiene esa sensación ¿qué debería hacer? ¿cómo se trabaja? pues precisamente trabajar en eso en 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 todo lo que tiene que ver con la seducción con el erotismo y todo lo que tiene que ver con el resto del cuerpo que eso sí que no forma parte de del porno clásico y duro ¿no? de hecho muchas veces las personas claro te dicen es que a mí no me gusta tal cosa pero es que no la han probado nunca ¿no? y muchas veces tenemos también la idea por ejemplo de que a los hombres no le gustan los preliminares que los preliminares o el juego erótico solamente le gustan a las mujeres no es cierto depende de cómo se haga con qué intención se haga y ¿dónde podemos aprender sobre juego erótico? pues mira sobre juego erótico hay un realmente manuales no hay manuales no hay hay algunas pautas que te explican ¿no? fijaros lo que yo distingo entre lo que es el masaje sensorial y el masaje erótico ¿no? un masaje sensorial es sensitivo ¿no? y te lo puede dar una persona bueno pues que y te puedes sentir bien ¿no? que no tampoco es un masaje relajante ¿no? es un masaje sensitivo de sensaciones ¿no? como el que puedes ir tú en un momento a darte un masaje ¿no? un masaje erótico por ejemplo es diferente podría ser igual pero que la intención cambia y lo que cambia es la intención ¿no? la intención de provocar entonces nosotros los terapeutas muchas veces y esto seguro que lo han oído las oyentes decimos vamos haciéndolo a pasos ¿no? primero decimos masajes erótico sensitivo sin tocar genitales luego decimos bueno al cabo de un tiempo de hacer esto ya se pueden tocar genitales luego se puede hacer una relación con penetración ¿no? es decir con esto que intentamos ¿no? aparte de de prohibir algunas bueno de ayudar a que algunas conductas problemas no nos asusten ¿no? sobre todo cuando tenemos un problema ¿pero qué conseguimos con todo esto? pues básicamente estimular el deseo si tú estás con tu pareja y dices bueno vamos a dedicar un regalo un regalo es nos vamos a dedicar 40 minutos tú y yo hoy ¿vale? porque en realidad claro es cambiar lo que me toca hacer o lo hago no está mal y tal por es que esto quiere hacerlo y como es importante y me gusta le doy un espacio y quiero además que sea vamos a ver cuándo podemos quedar esa es la historia ¿no? entonces 40 minutos ¿no? imaginaos que empezáis ¿no? y con un ambiente cálido que puede ser con música puede ser con olores sobre todo el tema de los sentidos es muy importante o podemos haber empezado pues con pues con una comida muy no sé muy apetitosa de fresas o de frutas o de lo que quieras ¿no? y estamos en ese ambiente y desnudos ¿no? entonces la idea es pues eso de un masaje al otro que la otra persona que lo está recibiendo tiene que sentir sentir lo que tú le estás transmitiendo porque en realidad es una comunicación pero es una comunicación especial porque es una comunicación erótica con una persona que no son todos los que encuentras o todas las que encuentras por aquí sino es para esa persona y es comunicarle a esa persona que realmente te gusta que es un regalo para ti y para la persona y entrar en ese juego ¿no? y empezar pues por todo el cuerpo los dedos los brazos el tórax la espalda pero prohibir cosas no se pueden tocar los genitales ¿cómo funcionamos ahí? y sabemos que hay excitación pero es nos acordamos de cuando empezamos a tontear cuando te gustaba mucho aquella persona y un beso era espectacular que te pusiese la mano encima que te cogiese de la mano efectivamente y cómo nos las ingeniamos para ese abrazo ¿no? ese pues eso con la persona que tienes al lado con la pareja nos queda trabajo pero otra cosa que me pareció muy interesante también voy a dejar el amor en los tiempos de Tinder para el final decías algo interesantísimo el género binario está en vías de extinción sí claro ahora hay tantos nombres que yo de verdad yo me pierdo a veces con las etiquetas ¿no? de cómo lo llamamos ¿hacia dónde vamos? pues vamos es lo que hablábamos esta mañana ¿no? que como estamos en un en un terreno desconocido pues entonces aparecen cosas muy contradictorias ¿no? por un lado la necesidad de visibilizarte que eres diferente al otro ¿vale? y por eso te pones una etiqueta pero por otro lado todo lo que se lo que se visibiliza queda constancia por lo tanto ya no puede ser oculto ya está ahí ya está controlado ¿no? cuando yo hablo del sexo binario que está en vías de extinción me estoy refiriendo a que llegará un día en que los hombres y las mujeres sean personas y personas significa que que puede sentirse mujer perfectamente con un pene o puede ser sentirse hombre con una vagina y que simplemente y que y puede haber hombres con pene y puede haber hombres y puede haber mujeres con vagina y vulva a eso me refería es decir género binario significa que lo que hasta ahora entendemos por mujer genitales femeninos eso no es eso está cambiando puede ser mujer con genitales masculinos y es una mujer o hombres con genitales femeninos y hacia ahí vamos hacia entender que hay un grisol un abanico de de personas que se pueden sentir de una manera y que lo que hasta ahora parece tiene que ser concordante podemos asumir y podemos aceptar y podemos disfrutar de la teórica discordancia si lo que pasa que cuando no existe una educación sexual no es complicado es muy complicado porque parece que vamos como programados de serie y entonces aceptarlo o aunque se visibilice no se sigue viendo extraño claro porque es que en el fondo se nos llena la boca muchas veces de tolerancia a la diversidad y nos cuesta aceptar la diversidad incluso queriendo incluso queriendo incluso queriendo incluso queriendo porque en el fondo seguimos con algunos algunas ataduras de especie en el que parece que todo tenga que estar y ser de una manera determinada para sentirnos seguros y todo lo que esté fuera de ahí nos hace perder un poco los papeles y yo creo que eso en el futuro tiene que cambiar porque llegará un momento en que realmente aceptemos de verdad la diversidad como una ganancia la aceptemos realmente como algo rico que enriquece la especie que enriquece a los humanos no como una lacra porque precisamente en la diversidad es donde está el futuro ¡Joder! ¡Qué conclusión! Hemos llegado hasta aquí y todavía nos queda espera porque todavía me queda otra cosa que quiero dar una pensada a todo esto porque yo creo que este podcast es para escuchar en pareja y es para hacer rewind y volverlo a escuchar porque estamos tocando muchísimas cosas no hemos hablado de el amor y el sexo en los tiempos de Tinder ¿cómo ha cambiado nuestra forma de relacionarnos o de encontrar pareja por culpa de las redes sociales ¿no? Sí ha cambiado mucho y realmente bueno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como en toda la vida ¿no? pero ha cambiado mucho realmente yo recuerdo y te lo comentaba esta mañana cuando empezaron las redes sociales y cuando empezaban a formarse esas parejas que básicamente eran por messenger y bueno y realmente cuando se encontraban ¿no? qué dificultades tenían o qué ha pasado en todos estos años ¿no? y realmente hay una cosa interesante y es que desde el anonimato tú fantaseas y entonces explicas cosas de ti y cosas que son reales y cosas que no son reales y no eres muy consciente de que no son reales porque en el fondo es un juego es un juego pero claro tú no sabes esa repercusión cómo va a repercutir según qué cosas estás diciendo en la otra persona al principio no te importa demasiado porque tampoco tienes claro si eso va a evolucionar pero en el momento en que evoluciona a veces ocurre que aquellas cosas que tú explicaste tuvieron un impacto importante o quedaron muy grabadas en esa persona y al cabo del tiempo cuando si eso sigue adelante si esas parejas se conocen si continúan como pareja a veces pueden ser motivos de problemas y sobre todo de inseguridad porque todos la tendencia es cuando estamos intentando caer bien a alguien o cuando intentamos o alguien que nos interesa tenemos la tendencia a llenar más el vaso que a vaciarlo la tenemos y entonces todo se ve como mucho guau y se ve como mucho más bonito y nos lo creemos pero claro luego esas cosas pueden ser un hándicap después yo recuerdo una de las primeras parejas que tuve en esa época ya no recuerdo ni cuántos años hace que claro el problema era la angustia de encontrarse eran de sitios diferentes y se encontraban en un hotel de Bilbao además y no se conocían físicamente no se conocían pues solo por foto no es como ahora no solo por foto entonces era la angustia de pensar bueno y cuando me lo encuentre y además quedaban para conocerse y además irse a un hotel porque viajaban entonces claro tú imagínate la historia la angustia y todas estas cosas y después en algunos casos el hecho de las inseguridades de decir claro conmigo esta práctica no la hace y a mí me había dicho que con parejas anteriores sí conmigo no acaba de llegar bien al orgasmo y con parejas anteriores sí mira que ahora resulta que la erección es menos potente pero con las otras parejas él me había explicado que jamás le había pasado todas estas cosas que se dicen en un momento y que eran diferentes cuando era el tú a tú porque tú a tú una persona que no conoces de nada no te va a contar eso ni vas a empezar de entrada en intimidades entonces haces todo un proceso diferente que te ayuda precisamente a conocer y regularlo de otra manera y ahora en este momento con el Tindle pues claro es que realmente hay personas que realmente lo que quieren es tener experiencias sexuales y tienen experiencias sexuales y no hay ningún bueno pues perfecto pero hay otras personas que no solamente quieren tener experiencias sexuales y aunque saben que es para experiencias sexuales buscan otro tipo de cosas que también puede crear determinadas frustraciones si yo hablando con amigas que están en estas redes y tal que ellas decían es que quedemos ya y conozcámonos esto estar aquí todo el día con el mensajito para aquí mensajito para allá vamos a tener una conversación y cortemos un poco efectivamente es que además claro en la conversación tú a tú es que la información que estás recibiendo es muchísimo mayor estás oliendo que es un tema fundamental y antes lo hablábamos la importancia del olor aunque lo tengamos cada vez más deficitario pero sigue siendo importante como especie y como mamíferos que somos la importancia de la mirada la comunicación la comunicación visual es fundamental los gestos es decir todo ese tipo de cosas ese tipo de información que te da te da muchísima información de cómo es esa persona es decir la necesitas de tú a tú y sobre todo que te puedes montar una película de vaqueros en tu cabeza y luego la realidad no tiene nada que ver una de las slides y ya para terminar que me ha encantado era de tu presentación el solas porque sí hablabas que el número de mujeres solas superó por primera vez en Estados Unidos al de casadas en 2009 y que pueda haber mujer sola por elección no tener que estar todo el día justificándonos una vez más efectivamente efectivamente y eso la sociedad lo tiene que aceptar cada vez más afortunadamente ya no hablamos de solteronas se te va a pasar el arroz yo todavía lo he oído eso sí eso sí es verdad pero no tan despertivo como aquello de tal pero sí yo creo que eso es uno de los grandes cambios es que yo quiero estar sola porque sí porque quiero porque en este momento de mi vida no necesito a nadie conmigo compartiendo mi vida puedo compartir sexo puedo compartir lo que quieras pero yo quiero tomar mis decisiones incluso el tema de la maternidad o simplemente lo que quiera entonces el solas porque sí ese tipo de empoderamiento también yo creo que es uno de los elementos que en este momento nos definen nos empiezan a definir como sociedad pero tú crees que a esa mujer se le se dice a pobrecita yo creo que muchas veces aunque ese es el camino y muchas estamos en poder o sea hay mucha mujer empoderada y se siente con fuerza para decirlo en el fondo es como cuando dices que no tienes hijos y te miran como efectivamente pobrecita que le habrá pasado claro es que la sociedad tarda es lenta en aceptar este tipo de cosas lo que es a nivel global sí sí y seguiremos durante años así lo que pasa es que cuando cada vez se ve más se acaba normalizando se acaba normalizando entonces cada vez pues la gente lo asume de alguna manera que seguramente seguirá habiendo esa connotación de bueno pero fíjate que una de las cosas que yo creo que que es influyen es que hay muchas mujeres de solas porque sí que en un momento determinado quieren deciden tener hijos y tenerlos ellas y vivir solas y eso a nivel social es como un cambio como un cambio de decir bueno pues si tiene hijos tendré nietos la especie está segura y es más importante en este caso mi nieto es mi nieto mi yerno o mi nuera pues no lo sé está de paso está de paso pero este es mi nieto y eso también quieras o no tiene un peso importante en lo que son las familias y la sociedad bueno ha sido una conversación absolutamente fascinante espero que la hayáis disfrutado tanto como la he disfrutado yo y muchísimas gracias doctora y yo creo que os voy a despedir con un grito de guerra como al principio toguanda sacad los espejos y autoexplorarse ya me contáis exactamente muchas gracias doctora y a todas y a todas porque este era un podcast para escuchar en pareja os espero el próximo domingo con mucho más gracias si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre no olvides suscribirte a mi blog thebeautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast como Spreaker Apple Podcast Spotify o Evox solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir y un último favor si entras en iTunes y me dejas un comentario y me regalas también unas estrellas ayudas a que este podcast tenga cada vez más visibilidad y pueda seguir creciendo gracias de nuevo y te espero el próximo domingo con una nueva entrega del podcast de Cristina Mitre de Cristina Mitre